La economía 4.0 acabará afectando a todos y cada uno de los sectores de la economía de manera absolutamente inevitable. Todas las comunidades autónomas, todos los países estamos esforzándonos, creo que deberíamos esforzarnos más todavía en aprovechar lo que esos nuevos paradigmas económicos significan y creo que desde luego en el sector de la logística es absolutamente fundamental engancharse rápidamente a ese carro, de hecho en Zaragoza existe Zaragoza Logistics Centers que es un centro especializado en altos estudios, en masters, en relación con la logística y todo relacionado con la industria 4.0, con la economía digital es absolutamente fundamental. Nosotros venimos asistiendo a este salón, creo que recordar desde el año 2016, siempre ha supuesto para nosotros una experiencia positiva, hemos establecido contactos, nos hemos dado a conocer, estamos hablando del salón internacional de logística más importante del sur de Europa y es un orgullo para nosotros que eso tenga lugar en España, en Cataluña particularmente en la ciudad de Barcelona que es para mí una ciudad muy querida desde el punto de vista personal y desde luego este año por el hecho de ser comunidad autónoma invitada todavía es mayor la satisfacción con la que hemos venido evidentemente no todos los años seremos comunidad invitada pero todos los años vamos a estar aquí.